Y del informe de Consu, nos vamos a la última sección del programa, llegó el momento del Club del Nerd. Tenemos algo muy pero muy especial, yo ya soy fan, estoy seguro que para todos los que no lo conocen también se van a hacer fan. Estamos hablando de Lucas Jaimes, que hace dino esculturas, está ahí en comunicación con nosotros desde Zoom, desde su taller de General Villegas. Hola Lucas, ¿cómo estás? Hola Eugen, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos y gracias por poder compartir con nosotros todas esas cosas hermosas que haces, estas dino esculturas. Contanos de qué se trata. Bueno, es paloarte aficionado. Me encantan los dinosaurios. Desde que salió Jurassic Park, cambió la vida para los que son fanáticos de los dinosaurios. Y bueno, en ese momento me entusiasmé mucho. Después con el tiempo lo abandoné y hace unos años volví de nuevo a reencontrarme con esto que son los dinosaurios. Pero está buenísimo lo que haces, más allá de que, como lo mencionás, tenés muchísimos miles de seguidores en Instagram, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. La verdad que fue una locura lo que pasó con Instagram, sobre todo en pandemia. Empezó a crecer la cantidad de seguidores. Y cuando miro las estadísticas de países que jamás podría pensar llegar de ninguna forma. Y bueno, gracias a Dios la gente le gusta lo que hago. Entonces sigo haciéndolo todo el tiempo que puedo. Pero contanos un poco qué es exactamente. ¿Qué son estas dinoesculturas? Bueno, son esculturas de dinosaurios. Yo me especializo o prefiero definir los animales de nuestro país, de nuestra región. Pero bueno, yo acá, si quieren, les muestro. Este es uno de los más realistas que tengo. ¿Este qué es? A ver, hasta acá. Este es un herrerasaurio. Es uno de los primeros dinosaurios. Y es prácticamente del tamaño de los velociraptos de Jurassic Park. Sí. Este era el nuestro, uno de los primeros que se encontraron en el Valle de la Luna, en Ixigualasto. Y bueno, esta cabeza es a tamaño real, por ejemplo. Es hermoso. ¿Y de qué material está hecho? Yo trabajo mayoritariamente con masilla epoxi. Son dos componentes que se amasan y tenés un poquito de tiempo de trabajo. Claro. Entre 90 minutos máximo. Así que hay que meterle y apurarse para lograr el detallado. Después se pinta con acrílico. Muchísimas capas de acrílico. Yo trabajo como si fuese acuarela, con color muy diluido y lo voy poniendo de a poquito. Y de esa forma voy trabajando, agregando colores en capas. Y después barnices, para proteger y dar brillo. ¿Y sos autodidacta en todo esto? Sí, sí, sí. La verdad que empecé porque tenía ganas de tener esculturas y eran carísimas. Cientos miles de dólares. Claro. Entonces, la verdad que hace como 12 o 13 años hice mi primera escultura. No la tengo, pero tengo la segunda que hice. Y ahora me da vergüenza mostrarla. Pero bueno, esta fue una de las primeras que hice. Está espectacular. Es hermosa. Con cariño. Y hace poquito hice esta misma versión, este mismo dinosaurio en una nueva versión. Y me acabo de enterar que gané un premio en una convención de paleoarte de Chile. Recién, hace minutos. Qué va. Acá te aplaude todo el estudio, Lucas. Qué bien. Muchas gracias, muchas gracias. Felicitaciones. Y nos preguntábamos con Andy, ¿cuánto hay de ciencia, de que vos investigás y conocés exactamente la anatomía de cada uno de estos bichos? ¿Y cuánto hay de arte, de que vos creás, de que imaginas los colores? ¿Cuánto hay de inspiración? Mira, es 100% arte. Está basado en hechos científicos, pero es 100% arte porque con los mismos datos un artista hace una interpretación y otro hace una muy distinta. Entonces, el aspecto final es artístico. Se basa en datos y justo estoy trabajando en mi primer trabajo profesional donde me están brindando conocimiento los investigadores, pero aún así me dan la libertad creativa para plasmar mi propia versión de ese animal, que es una nueva especie que dentro de poco se conocerá. Y bueno, tengo esta oportunidad de ser el primero que lo reconstruya en forma de escultura. Pero es 100% arte. Es 100% arte, pero a su vez, por ejemplo, recién nos explicaste el herrerasauro, que dónde se encontró. O sea que es arte, pero informada científicamente, como mínimo, ¿no? Sí, 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 sí. Trato de informarme todo lo que pueda. Obviamente yo no tengo el alcance, los conocimientos elevados que tienen los científicos, porque soy un lego, ¿no? Pero trato de informarme lo más que pueda. Este fósil, por ejemplo, es la mano del Carnotaurus, a tamaño real, y traté de hacerlo lo más fiel posible a las fotografías que tuve acceso. Lo hice desde fotos. Me encanta que vas sacando cosas y nos vas mostrando. Espectacular. Sí, sí, porque me pareció muy piola. ¿Dónde estás? ¿Es un taller, un laboratorio? ¿Qué es? No, es un rinconcito en mi habitación, donde me hice estanterías, y ya no me alcanza el tamaño. Es más, las esculturas que pueden ver acá atrás es una mínima parte. Estoy organizando una exposición en el Museo de Bellas Artes de mi ciudad, así que tengo una parte acá, otra parte en vitrinas, y una parte está en la biblioteca de mi pueblo, donde se hizo otra exposición y quedó varada por la pandemia. Y bueno, ahora en un mes, si Dios quiere, una nueva exposición en el museo, así que estoy con los tiempos muy apresurados. Atentos, General Villegas. Sí, atentos, atentos ahí. ¿Y cuántos crees que llevas hechos? Porque son un montón, porque también vendés. O sea, esto está bueno saber, porque yo voy a comprar uno, porque ya elegí cuál. En realidad me cuesta decir, pero ya vi uno que me gustó mucho, y acá la productora también. Pero ¿cuántos llevas hechos? Realmente no tengo la cuenta. Quiero hacer un listado, pero hay algunos que ya los vendí, entonces medio que se me perdieron. Son piezas únicas, o sea, no las haces de una manera como en serie, siempre tiene eso de lo personal. Son piezas únicas, sí. Son piezas únicas. Tengo proyectos para hacer cosas en serie, pero todavía no. O sea, están los originales y en algún momento saldrán en serie, pero son dos líneas separadas. Claro. Una que son muñequitos tipo personajes. No sé si ustedes ven el pin acá, pero bueno, les muestro. Estos son unos personajes que diseñé yo y están en formato de pin. ¡Ay, qué lindo! ¡Quiero todos! Tengo hecho estos mismos diseños como muñequitos. Y después tengo una línea de animales hiper realistas, pero en formato busto, miniatura. Ah, mirá. Bueno, espero que en algún momento salga. Me encanta. Lucas, vos sos diseñador gráfico, ¿no? ¿Cómo es que ahora haces vivos de Instagram mostrando cómo hacer dinosaurios? ¿Qué pasó en tu vida? Pasó la pandemia, pasó la pandemia, se cayó un poquito el trabajo y pude tener más tiempo para los dinosaurios. Y ya te digo, crecieron los seguidores y siempre me piden hacer tutoriales en YouTube y eso demanda mucho tiempo. Pero los vivos en Instagram es una hora, una hora y media, que me ven trabajar y conversamos un poquito. Y también he hecho algunos ciclos con artistas invitados donde charlamos la experiencia de cada uno mientras cada uno modela, ¿no? Claro, porque esto es una rama del arte, ¿no? Sí, claro, el paleoarte. El paleoarte, claro. Y te quería preguntar, ¿cuánto demoras más o menos en hacer, por ejemplo, el herrerasaurio que nos mostraste, el chiquitito? ¿Cuánto te llevó de tiempo hacer eso? No, el chiquitito es de los más rápidos, digamos, dos o tres días. Porque, bueno, el material tiene un tiempo de secado, pero he llegado a hacer trabajos más rápidos en un día y medio y hay trabajos que me han llevado un mes y medio. O sea, tenés un rango de espacios muy largo. ¿Y cuál es tu sueño para el futuro de Dino Esculturas? Poder dedicarme profesionalmente, gracias a esta oportunidad que me han dado. Espero que se pueda dar. Y, bueno, nada, que me conozca más gente que le gusta lo que hago. ¿Te gustaría trabajar con paleontólogos y con otros científicos y científicas? Sí, sí, me encantaría. Sí, sí, me encantaría. He conocido colegas paleoartistas profesionales, ellos sí, en algún encuentro. Y la verdad que la comunidad está muy buena. Entonces, la verdad que me gustaría poder dedicarme a esto. Excelente. ¿Vos estudiaste escultura o aprendiste de manera autodidacta? No, por necesidad. La verdad que el primero ese que hice fue, me animé, en esa época ni existía, o estaba YouTube en pañales, digamos, así que me animé a hacerlo como me salió. El segundo mejor, el tercer mejor, y después ya empecé a bajar los esqueletos con sus tamaños, proporciones, y ya empecé a trabajar mejor. Y la primera esculturita que hice fue esta a los 12 años. Ay, Ricky, te lo quiero. Lo encontré ayer que está todo rotito, pero bueno. No, sos un genio. Este fue el primero, que no tiene forma de nada, pero bueno, fue la primera que hice. La escena Jurassic Park, esa la conozco. La escena Jurassic Park, claro, con el autito. Me muero, me muero. A mí también me encantó esa película y creo que en parte también estudié biología, bueno, por muchas razones, pero una es Jurassic Park también. Qué gran. Bueno, y dale para terminar acá con esa imagen de Jurassic Park a los 12 años hecha. Qué ternura. Espectacular, Lucas. Te deseamos lo mejor y nada, admiramos tu trabajo y ya estamos ahí eligiendo qué dinos comprar. Sí, seguro que sí. Te voy a contactar por el Herrera Saurio. Perfecto, dale. Muchísimas gracias por la invitación, Tof. Muchísimas gracias. Y nosotros nos tenemos que ir. Se nos pasó volando el programa. Pero lo bueno es que nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene acá en la Televisión Pública. ¡Chau! ¡Hasta la semana que viene! Un protón muy excitado, un neutrón descolocado, un genoma descifrado, un fantasma del pasado, un microbio liberado, un pronóstico acertado, un desastre anunciado, un volcán descontrolado. Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!